Para este martes, según el reporte diario del CERES, Cochabamba suma 54 casos positivos de COVID-19 y 599 que fueron descartados. En los municipios de Cochabamba y Santibáñez, con eso sumaríamos 54 casos en total. Tenemos 599 descartados y se mantiene la cifra de fallecidos, que son cuatro. La Autoridad en Salud remarcó que los fallecidos hasta el momento son cuatro pertenecientes a los municipios de Punata, Clisa, Quillacoyo y Cercado, y que no se recibió más reportes de decesos de personas por coronavirus, puesto que no todas las muertes pueden ser a causa del virus. A diario suceden muertes. Por ejemplo, ayer ha habido dos fallecimientos en Cochabamba. Los dos se han descartado para COVID, a pesar de que han presentado signos de sintomatología. El laboratorio nos ha dicho que no correspondían a COVID. Seguramente este fallecimiento se va a tomar de la misma forma. Aún se está a la espera de las pruebas finales para cinco pacientes que podrían ser dados de alta.